¡Gracias! ¡Clásico! ¡Clausura! Hace correr por el lado interior de la pista, el número 3, All Winner. Va estirando dos cuerpos y medio de ventaja a su ubicación del competidor número 4, Inigualado Músico. A la cabeza se coloca el número 6, Demontra, cuarta ubicación adentro, que es el número 1, Indio Guerrero. A la cabeza lo va haciendo por el lado interior de la pista, el competidor número 2, Salimar, viene cerrando la marcha. El 5, Broche. Los competidores están ingresando a la recta opuesta y hay lucha en la vanguardia. El puntero es el 3, All Winner, corre con la cabeza de ventaja a su ubicación del número 6, Demontra. A la tercera ubicación se viene desempeñando el competidor número 4, Inigualado Músico, cuarto ubicación para el número 2, Salimar. Quinto, viene accionando el número 1, Indio Guerrero, cierra la marcha a varios cuerpos. El número 5, Broche, adelante, hay lucha en la vanguardia. El puntero ahora es el 3, All Winner, la cabeza de ventaja a su ubicación del 6, Demontra. Demontra, a 7 cuerpos y medio, viene accionando el competidor número 4, Inigualado Músico a la cabeza, lo hace el 2, Salimar. Cuerpo y medio en la quinta ubicación, viene corriendo el número 1, Indio Guerrero, siempre cierra la marcha a varios cuerpos. El número 5, Broche, los competidores están promediando el último codo y el puntero es el número 3, All Winner. Corre con 3 cuartos de cuerpos, ubicación del número 6, Demontra. Montra, tercera ubicación para el 4, Inigualado Músico a la cabeza, se coloca el número 1, Indio Guerrero. Penúltimo ubicación, lo va haciendo el número 2, Salimar, siempre cierra la marcha, el número 5, Broche, pisan, el tiro derecho final. Faltando 400 metros para el disco, el puntero es el número 3, All Winner, la estira 3 cuerpos y medio de ventaja a su el 6, Demontra. Saque, tercera ubicación para el 1, Indio Guerrero, cuarta ubicación para el 4, Inigualado Músico, los competidores enfrentan la señal indicatoria de los últimos 200 metros. El puntero es el 13, All Winner, mantiene dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 4, Inigualado Músico, los competidores enfrentan los últimos 90 metros. Firme, fácil, la vanguardia, el número 3, All Winner, que con la monta de Richard Ponte impone condiciones en el clásico Apertura. ¡Escusaron el disco! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!